Música Valor y respeto él se lo ganó Porque desde niño siempre le buscó Y todos los golpes que le dio la vida Con mucha firmeza él los enfrentó Hombre de palabra y lo aprendió de sus papás Y supo ser gente con la gente leal El que lo ocupaba estaba pa' ayudar Siempre por delante con esa humildad Desde Gilotlán él vino a triunfar Porque desde niño supo lo que quiso Traía la sangre de un buen ganadero Y por un buen tiempo le brinco a los güeros Los años pasaron, cambiaron las cosas Formó una familia dejando un gran legado Él siempre orgulloso de todos sus hijos Pero ahora con dos ya está acompañado De bote y sombrero miraban al patrón Montado en su caballo es como lo recordarán Y si no saben de quién les estoy hablando Con respeto a don José Cobián García Al hombre al que yo le canto Y con esta nos vamos hasta Rancho El Treinta Un gusto de tantos fueron los caballos Y allá en su rancho él tiene muy buenas crías Tiene el tordillo que es el preferido Que se lo ensillen porque va a bailarlo En la naranja lleva el Treinta Que el mismo se lo ha marcado El sombrero ahora está colgado Y un caballo se escucha relinchando El legado muy firme se ha quedado Y las palabras sabias que nos ha dejado Las llevamos en la mente No las hemos olvidado Para que sepan de quién les estoy hablando Con respeto a don José Cobián García Siempre estamos recordando